Conoce a grandes artistas en Casa Gemela. ¿Ya conocías a esta magnífica fotógrafa mexicana? Graciela Iturbide retrata a México con una mirada única y cautivadora. Inició sus prácticas fotográficas con Manuel Álvarez Bravo, con quien a inicios de los años 70 realizó varios viajes por México y América Latina, particularmente en Cuba y Panamá. En 1978, Iturbide fue comisionada por el Archivo Etnográfico del Instituto Nacional Indigenista de México, para documentar la población indígena del país. Graciela decidió fotografiar el pueblo Ceri, un grupo de pescadores nómadas en el desierto de Sonora al noreste de México y cercano a la frontera con Arizona. En 1979, fue invitada por el artista Francisco Toledo a fotografiar el pueblo de Juchitán, el cual forma parte de la cultura zapoteca en Oaxaca, en el sureste mexicano. La serie, iniciada en 1979 y continuada hasta 1988, tuvo como resultado la publicación del libro Juchitán de las Mujeres, en 1989. Entre 1980 y el año 2000, Graciela Iturbide fue invitada a trabajar en Cuba, Alemania Oriental, India, Madagascar, Hungría, París y los Estados Unidos, logrando una importante recopilación de trabajos. Ha expuesto en diversos lugares del mundo como en el Center Pompidou en 1982, en el San Francisco Museum of Modern Art en 1990, en el Philadelphia Museum of Art en 1997, en el Paul Getty Museum en 2007, en la Fundación MAFRE en Madrid en 2009, en el Photography Museum Winterhurst en 2009, y en la Barbican Art Gallery en 2012, solo por mencionar algunos. Ha sido galardonada con premios como la W. Eugene Smith Memorial Foundation, el Grand Prize Moa de la Foto de París, la Guggenheim Fellowship por el proyecto Fiesta y Muerte, el International Grand Prize de Hokkaido, Japón, el Premio Hasselblad en 2008, el Premio Nacional de Ciencias y Artes Ciudad de México, además es Doctora Honoris Causa en Fotografía por el Columbia College Chicago, y Doctora Honoris Causa en Artes por el San Francisco Art Institute. La mirada fotográfica de Graciela Iturbide nos envuelve en el tiempo y la abstracción. Nos invita a vivir y soñar en blanco y negro. Sin duda, una gran referente del arte mexicano. ¿Y tú? ¿Ya la conocías?